¡Buenas tardes! ¡Estamos en la Universidad Fugger! Hoy queremos presentar camisetas de la universidad. ¡Mira! La camiseta tiene tres tallas. Pequeño, medio, grande. También tiene tres colores. Rojo, gris, azul. Todas son de 100% algodón y muy elegocórica. Los chicos llevan las camisetas en el interior y llevan las camisetas de la universidad en el exterior. Lo que es a juego con la chaqueta. ¡Qué guapo! Las chicas llevan las camisetas de la universidad. Con los pantalones anchos y se perfuman un poquito. ¡Qué guapa! El precio original es $680 por una camiseta. ¡Ahora solo cuesta $580! ¡Comprar rápidamente! ¡Ahora a 480! ¡Gracias! Gracias por ver el video